¿Cuál es la relación entre los presidentes y los presidentes? ¿Cuál es la relación entre los presidentes y los presidentes y los presidentes? ¿Cuál es la relación entre los presidentes y los presidentes y los presidentes? ¿Cuál es la relación entre los presidentes y los presidentes y los presidentes y los presidentes? ¿Cuál es la relación entre los presidentes y los presidentes y los presidentes y los presidentes y los presidentes? ¿Cuál es la relación entre los presidentes y los presidentes y los presidentes? ¿Cuál es la relación entre los presidentes y los presidentes y los presidentes y los presidentes y los presidentes? ¿Cuál es la relación entre los presidentes y los presidentes y los presidentes y los presidentes? Gracias.